Música Estamos en el Lampurdán con Joan Jongueras de Coblonal Arquitecto. Joan, cuéntanos, ¿esta casa cómo la encontrasteis? ¿Qué intervención habéis hecho? Bueno, la intervención ha sido total y absoluta. Es una casa que está en un entorno idílico porque una de las cosas importantes para poder proyectar y para poder hacer una buena intervención es ser conocedor de dónde estás trabajando. Estamos en Jafra. Es un pueblo pequeño, muy pequeño, tiene unos 400 pensados. El pueblo en sí y el espacio es perfecto para la intervención que nos pedían. Que nos pedían una casa, una segunda residencia para una familia, dos niños y nos pedían tres habitaciones que hubiera la suite. Una suite grande, espaciosa y demás. Una parte social, una zona donde tener sala de estar, donde tener la cocina integrada al comedor. Y un pequeño jardín donde poder tener piscina y tal. Y fue cuando me enseñaron esta pieza. Entonces, sabiendo todas estas necesidades de esta familia, pues fue cuando empezamos a trabajar en la distribución. Distribución súper ordenada porque está hecha en tres plantas y cada planta está dedicada a una función. A una función, sí, sí. Es una casa y además lo bonito que tiene esta casa es que es a tres vientos, con lo cual tiene acceso por dos calles. Y luego, una de las necesidades o requisitos que nos pedía el cliente era tener mucha luz. Que era una de las cosas complicadas porque realmente las casas típicas de la hamburgada de piedra, si algo no tiene, a veces es luz. Entonces, lo que hicimos fue estudiar bien, desde el despacho de arquitectura, estudiar bien las ordenanzas municipales y ver hasta dónde podíamos llegar. Entonces, bueno, lo que hicimos fue generar muchas más aperturas para tener una buena entrada de luz. Y luego, pues en la intervención, hacer sobre todo, fortalecer toda la parte técnica de la vivienda. Es decir, aportarle una calefacción a gas, generar dos chimeneas. Tenemos tres plantas y hemos puesto una chimenea con leña, como podéis ver. Y luego hemos puesto en la planta de arriba, en la suite, una estufa, una estufa leña que tiene el encanto y que se fusiona con todo lo que es la casa. Una vez ya teníamos toda la distribución trabajada y teníamos muy claro dónde estaba cada espacio y cómo funcionaba todo. Cuando entonces empezamos a trabajar en todo el tema de decoración, estilismo, materiales. Háblame de los materiales que habéis utilizado. Bueno, respecto al tema de materiales, una vez ya conseguimos tener muy claro todo el tema de lo que es la arquitectura interior del espacio. Cuando ya puedes empezar a trabajar las texturas, estas texturas y estos materiales que nos transmitirán sensaciones. Es decir, que querían una casa muy cálida, pero a la vez querían una casa fresca. Querían que en todo momento fuera una casa auténtica del Lampurdá. Y entonces por esto lo que... Tenía que ser materiales también que liguen con la piedra, que la piedra también es un material que marca muchísimo. Evidentemente. Aparte no queríamos perder, repito, este punto de casa típica de Lampurdá, pero a la vez fusionándola con un estilo contemporáneo, fresco y vanguarda de la actualidad y que hacemos en el despacho. Trabajamos mucho con elementos muy naturales típicos de la zona, como es una toba, una toba manual además, en un formato rectangular, un poco atípico de la zona. Trabajamos también con toda la parte de la cocina, aceros inoxidables, para darle... Bueno, les gusta mucho cocinar. Un top industrial, una imagen un poco... Totalmente. Es un acero inoxidable, toda ella es acero inoxidable. Y además de tener un acabado satinado, lo que hemos hecho ha sido trabajarla para darle este toque y este dibujo, que con el color de la piedra le da esta modernidad. Luego también hemos trabajado con pinturas alacal, no hemos trabajado con pinturas plásticas, pinturas alacal mezcladas con arenas, para darle este toque a la pared. La parte que estaba encalada, bueno, la parte que estaba revocada, pues no pintarla simplemente con una pintura plástica, con un color bonito, sino además darle textura a este color elegido. Bueno, las escaleras de la casa tienen mucho protagonismo y tienen mucha personalidad. ¿Cómo las haces? Bueno, hemos realizado unas... Hemos cogido chapa de acero negro, en 6 milímetros recuerdo, y hemos hecho un plegado de los peldaños, ¿no? Y luego soldado in situ, es decir, hacíamos unas heles metálicas y las íbamos soldando aquí mismo, ¿no? Y luego hemos hecho unas barandas totalmente acristaladas, que le dan este toque de moderno, zona empurrada... ¿Y en cuanto al mobiliario? El mobiliario tiene mucha procedencia y mucha historia, ¿no? Hay elementos de todo tipo. ¿Has cogido las piezas una a una? Sí, sí, una a una. Si empezamos, por ejemplo, piezas singulares, si empezamos desde arriba, pues podríamos empezar que, por ejemplo, el mueble vestidor es un escritorio, que lo encontramos en Barcelona, en un local que se dedican a materiales de recuperación, encontramos un escritorio en bastante mal estado. Y lo han reciclado para este espacio. Y lo hemos reciclado y lo que hemos hecho, le hemos hecho un sobre metálico de chapa negra, lo hemos elevado para poder generar un poco de zapatero en su parte inferior y hemos puesto unas barras interiores en el escritorio para poder generar las perchas, ¿no? Por ejemplo, en la zona de arriba, en lo que sería la suite, zona lectura chimenea, pues hay una pieza que procede de Portugal, que lo encontramos en la Galería de Azueta. ¿Las lámparas de techo del dormitorio y del...? Las lámparas, las lámparas... ¿Es un diseño tuyo, no? Sí, son diseño de Coblonal o diseño mío, y el encanto que tienen es que son balaustres. Veréis que son unos balaustres de una masía que hicimos, de una casa que hicimos hace tiempo. Cogimos estos balaustres, que no tenían ningún valor, aparentemente, pero supimos abstraer el encanto que tenía la pieza y lo que hicimos fue colocarle un LED en muelle en su extremo y generamos una lámpara. Y por último, y ya no te entretengo más, háblame, en el hall de entrada hay una escultura que va de arriba a abajo, que es muy bonita. Esta escultura, ¿quién te la ha hecho? Yo le propuse al cliente de poner alguna pieza que tuviera... De algún artista de la zona. De algún artista. Busqué, encontré a Marc, y Marc, tuve un briefing con él, y le comenté, digo, mira, yo quiero una escultura, pero no quiero una escultura que tengas en una galería y que la podamos ir a buscar y colgar. Yo creo que sea una escultura que tenga dentro de ella esencia de esta casa. O sea, que la escultura te la ha hecho especialmente para... Esta es una pieza hecha y realizada especialmente para Can Calvera, que es esta casa. Yo creo que es mejor que Marco os explique, porque os explique el... Luego hablaremos con él, a ver si nos puede explicar un poco cómo lo ha hecho. Cómo lo ha hecho y qué sentido tiene esta pieza respecto a lo que es la casa. Bueno, Joan, muchísimas gracias. Realmente nos has explicado el proyecto detalle a detalle con cada una de las piezas y muchísimas gracias por tu paciencia. Gracias por ver el video.